El sábado habrá fiesta en la Plaza San Francisco. Se ha organizado el primer festival pop de primavera. Habrá música y gastronomía desde mediodía hasta la madrugada. Adrián Ruiz y su banda, Locovil, Alta Tensión, Canela en Rama y Cucubanda llenarán de música el centro de la ciudad. Lo harán en el primer festival pop de primavera que se celebra en la ciudad y que se organiza tras el éxito de la cita organizada el pasado otoño. Desde las doce y media de la mañana hasta la una y media de la madrugada todo el que quiera podrá pasarse el sábado por la Plaza San Francisco para disfrutar de música variada. Y conseguir así ese objetivo que tenemos de dinamizar nuestro casco histórico y concretamente la zona de la Plaza de San Francisco que como vemos con todas estas iniciativas culturales que estamos llevando a cabo conseguimos darle vida a la plaza y poco a poco revitalizar esa parte del centro. Además de música, para dinamizar el centro, los cinco bares organizadores de esta cita instalarán barras en las que poder picar y beber algo. Una barra cuadrada que va a tener una zona de cocina. Entonces, bueno, desde bebidas, cervezas, etcétera, bueno, y entonces una comida rápida. Tampoco faltará entretenimiento para los peques de la casa. Vamos a tener una zona específica para ellos, con monitores, para poder que los padres puedan estar tomando copas y los niños, pues, por lo menos atendidos. Esta primera edición del festival viene con la intención de quedarse para cada año dar la bienvenida a la primavera. ¡Gracias!